Estas profecías de los últimos tiempos están cumpliéndose de manera acelerada, pues en el capítulo 38 del libro de Ezequiel fue profetizado hace 2700 años una alianza que tendría Rusia con todas las naciones islámicas que se unirían mientras Rusia encabezaría un ataque o por lo menos intentaría invadir la nación de Israel. Y en el mes de agosto del año en que vivimos, 2022, el presidente Putin envió un mensaje de felicitaciones a todos los participantes e invitados de la Cumbre Global Juvenil de Kazán. Este evento fue planeado por la Organización de Cooperación Islámica de Kazán y lo interesante es que Putin menciona estas palabras, repito, hace algunas semanas. Cito con comillas, los estados islámicos han sido nuestros socios tradicionales en varios asuntos de nuestra agenda regional y global al mismo tiempo, intentando construir un mejor mundo justo y democrático. Es muy significativo, continuó diciendo el presidente Putin, que la juventud islámica se encuentre tan activamente formando una cooperación más constructiva y comprensiva. Esta Cumbre Juvenil de Kazán está organizada por la juventud islámica para que se mantengan informadas de todo aquello que el presidente Putin está llevando a cabo. Putin al mismo tiempo está fuertemente ligado con la iglesia ortodoxa rusa, porque esta iglesia lo ha apoyado continuamente en la guerra de Ucrania. Pero también Putin mantiene muchos intereses muy fuertes y extranjeros con el Islam, porque Rusia tiene la población más grande islámica, con más de 14 millones de musulmanes, o sea, el 14% de la población total de Rusia. El Islam ha sido una parte muy importante en la herencia histórica del gobierno ruso y además reconocida por los líderes rusos desde hace más de 30 o 40 años. Y la posición del Islam como la religión más importante de Rusia proviene de Catarina la Grande, quien financió los estudios de los clérigos islámicos y de todos los estudiantes del Islam. El presidente Putin ha consolidado esta tradición y continúa erogando millones, millones de rublos para que el pueblo islámico de Rusia se mantenga activo. Esto es tremendo porque además de esto, pues Putin está manifestando claramente la necesidad que él tiene de que estas naciones islámicas profetizadas hace 2700 años en Ezequiel capítulo 38 son las que forman parte de Magog. Cuando dice la Biblia que vendrá Goj con Magog, todos los Magoguitas es la zona que viene desde el norte oriental de Europa, comenzando con Finlandia, cerca del Caspio, el Mar Negro, Kyrkikistán, Kazakistán, Kusikistán, Pakistán, Afganistán, que se van a unir finalmente para invadir Israel. Esto es muy importante y muy peligroso porque esta alianza nunca en la historia se había llevado a cabo, más que en los últimos dos o tres años de nuestro siglo XXI. Así que estamos acercándonos de una forma muy acelerada para que esta final profecía donde las naciones islámicas están uniéndose con Rusia para ya comenzar a planear la invasión de Israel está delante de nuestros ojos. El tiempo se acerca, las profecías bíblicas se tienen que cumplir y mantengámonos con los ojos abiertos ante todas estas circunstancias porque ya se escucha la voz del novio que viene por la novia que es la iglesia. Les esperamos el próximo noticiero profético.